¡Bienvenido a Gran Sabon! Mi nombre es Carlos y en la receta de hoy tendremos unos exquisitos churros caseros con manjar. El ingrediente que necesitaremos para los churros son 20 gramos de azúcar granulada, 40 gramos de mantequilla, 110 gramos de harina, 100 cc de agua fría, 50 cc de leche, 2 huevos, aceite para freír y para terminar necesitaremos azúcar impalpable y manjar. Comenzaremos con la preparación. En una olla al fuego pondremos el agua, la leche, el azúcar y la mantequilla. Ya está todo frío, no es necesario que esté caliente ni el agua ni la leche. Esta preparación es igual que los profiteroles que ya hicimos, con la diferencia de que esta vez le echamos agua y leche. Una vez que esté disuelta la mantequilla, agregamos la harina de golpe y revolvemos rápidamente. Esperamos que salga la primera burbujita y le echamos la harina de vuelta. Ya empezamos a salir la burbuja y echamos la harina. Y la harina de vuelta. Y la harina de vuelta. Y la harina de vuelta. cocinamos unos minutitos apagamos y dejamos enfriar y el paso siguiente es traspasar la mezcla a un bol para que se enfríe y vamos a integrar con una batidora eléctrica los huevos uno a uno entonces, integramos el primer huevo y metimos quebrar el huevo en posible aparte para verificar que esté fresco y le integramos el segundo huevo y así que viene la mezcla antes de llevar la preparación a la manga ponemos a calentar el aceite la temperatura tiene que ser media ya que se la dejamos muy baja puede absorber demasiado aceite la mezcla y si la dejamos muy alta se nos puede quemar y quedar crudo en el centro la boquilla según el tipo de boquilla que usemos si es más grande nos va a quedar el churro más grueso o sea que lo podemos rellenar en este caso voy a usar una boquilla intermedia para que me quede más delgado el churro en este caso no lo vamos a hacer aquí no solamente lo vamos a hacer para que que se unte la salsa manjar ahora vamos a acomodar la manga en un envase no podemos ayudar con un envase grande la ponemos en el dentro del interior del envase acomodamos para que nos dé el espacio entonces ganamos una mano una ayudita y ahora vamos a hacer la mezcla dentro de la mezcla dentro de la manga con las proporciones de la receta que les di queda perfecta la consistencia porque no queda líquida entonces acomodamos dentro de la manga la mezcla sacamos todo con un mezquino acomodamos y esperemos que se caliente el aceite la temperatura del aceite ya es la ideal para escurrir los churros vamos a poner una lata con una reja con la misma reja del horno y ahí vamos poniendo los churros ya fritos para que reposen entonces tenemos la preparación en la manga y nos vamos a ayudar con una tijera entonces ponemos un hilo de la preparación y cortamos le voy a subir un poco el fuego ya que al echar la mezcla me bajará la temperatura del aceite le voy a subir un poquito como ven se infla al tiro entonces si pongo una boquilla más gruesa me quedan muy grandes y la consistencia de la masa me ayuda a que quede con la forma de la boquilla estamos en la temperatura ideal porque no se me están durando rápido pero si se están cocinando no 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 Ya terminamos de freír toda la masa, al final salieron 12 pero 12 gigantes, 12 xl. Los dejamos escurrir un poquito sobre la rejilla y volvemos para emplatarlo. Los dejamos escurrir un poquito sobre la rejilla y volvemos para emplatarlo. Los dejamos escurrir un poquito sobre la rejilla y volvemos para emplatarlo. Ya acomodamos los churros en un plato, los volvemos con azúcar flor y los vamos a acompañar con una salsa de manjal, es súper simple. Al manjal le adicionamos un poquito de leche hasta que quede con textura de salsa y estaría lista. Y así finalizamos con la receta de hoy, unos exquisitos churros con manjal, recuerden tener mucho cuidado con la fritura, recuerden compartir, comentar, darle like, suscribirse y seguir en nuestras redes sociales, ya que es importante para nosotros para poder interactuar con ustedes. Mi nombre es Carlos y este es El Gran Sabor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!